Juanela como estamos excelente tarde a todos bienvenidos a un videíto más y pues bueno en esta ocasión vamos a ir a comprar un coche que me acaban de ofrecer este está en un buen precio y pues esperemos que no sea una decepción esperemos que me pueda animar ya que bueno también hay que aparte de verla el estado físico del carro hay que checar el motor y su funcionamiento como todos saben esperemos que el coche venga en buenas condiciones aunque por el precio este no me puedo poner tan exigente como yo quisiera pero pues bueno vamos a darle vamos a ir al punto donde nos quedamos de ver y pues bueno a ver cómo está es un plan platinita esperen me han dicho que salen buenos rendidores en partes económicos este y pues bueno vamos y pues bueno gente hemos llegado al sitio acordado solamente estamos esperando al chavo espero que el coche esté esté intacto de la carrocería que no esté chocado y pues mecánicamente no me importa mucho con que le pueda bajar algunos miles de pesos más este nosotros le vamos a meter mano y lo vamos a dejar al 100 y bueno van desde el coche que les había mencionado ya lo compré afortunadamente el chavo me dio buen precio se lo pude bajar unos 2 mil pesos más y eso va a ser perfecto para para meterle mecánicamente no se ve golpeado no se ve chocado está algo sucio por dentro nada más pero estéticamente se ve bien y eso es lo que les decía viene bastantito bastantito puerco manchas por todos lados manchas de los asientos y no quiero mencionar lo que viene en la parte de atrás pero solamente es eso ya mañana y estaremos dándole su limpieza y pues ustedes le van a poner el nombre ok pues bueno brother si eso sería todo nos vemos hasta la próxima bye bye y